chat bienvenidos mi sábado día 2 bienvenidos oficialmente a mi sábado día 2 del 2024 hd remaster vamos a continuar la historia según recuerdo lo que sucedió la última vez no recuerdo qué sucedió la última vez encontramos una llave fue encontramos una llave que todavía no hemos sabido dónde utilizar y todavía tenemos un board notice que no sabemos interpretar yet y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. From the two mushrooms down three steps, there is no marker, simply search recklessly. Okay. Two mushrooms. Uno, dos, tres. Something stuck on the ground. Plant enrichment. Oh, that's what we can do. The surrounding grass has dried up. Fuck me. ¿Cómo activaba mi... ¿Cómo activaba? Ah, sí. Okay. Voy a guardar real quick porque siento que esta madre me va a matar. ¿Deberíamos de seguirla? ¿Deberíamos de seguirla? Blocked the bath. With something like this, it's best to blow it up with dynamite. What? What? ¿De dónde puta me saco dynamite, dude? Okay, ocupamos un dinamita para estas cosas, then. Vamos a... Utilizar el... ¿Sabe qué? Vamos a utilizar el plant enrichment con la semilla que sembramos en el cuarto de... De Pitsuki, man. Yeah, what's up, bitch? Uh... The small demon Lil Miscre... Is a ghost born from fragments of souls. He's a totally harmless evil spirit, so be at ease. He doesn't do anything bad, yet he's called an evil spirit. Kind of strange, isn't it? Thank you. Literalmente me dieron un achievement por ser... Nice. Si la madre supiera que es que la madre me gusta. Let's go. It's budding, give it some time and it should be blue. Okay. Este ma, ¿qué? Este ma, está pasando el mejor día de su vida. Okay, ahora tenemos que encontrar... ¿Qué hacer con la llave? To dispel the curse, you must find the... Ajá, ya eso lo sabemos. Did you see that notice on the first floor, whole bulletin board? What is that code supposed to represent? I suspect it's a place in the school or places. ¿Será que esta vara entonces es como un... Es un classroom. Y esos son los escritorios. ¿Verdad? El rectángulo. Podría ser como la pizarra, maybe. Bueno, pero porque dice... Adorn white lilies. It's all right. Revisemos los classrooms que hemos... Que hemos chequeado before. Ve, esto podría ser uno de ellos. Let me see. Cuatro filas por cinco. Cuatro filas por cinco. Ok, entonces el primero sería este. Este de acá. No puedo hacer nada con él, todo. Ok, dame 30 segundos. Exacto. Se viene una parte. Cuando se teriede. Se viene otra parte. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Listo chat, sorry Es que estoy organizando la logística de la cena de mi casa I'm sorry, I'm sorry Ok, so Very welcome back, por cierto A, B, C Entonces sería este, luego el que está en diagonal Y luego Este, luego Este y luego Este que está acá There was a vase in the desk Can I take it? Ok Y ya no sirve Ok, era eso Eso era el papel Ocupamos Ok, ahora tiene sentido Después de tocar los tres Escritorios Apareció un vase aquí Con el que no puedo interactuar Pero decía Adorn white lilies Entonces, supongo Conseguir white lilies Y ponerlos en este vase Y adornar la vara con eso Y después No sé, algo va a suceder Supongo Ok, cool Entonces, eso es el puzzle del papel Voy jalando Aún nos hace falta encontrar Para qué sirve Adorn white lilies O sea que ya eso no está ahí Ok, no, sigue ahí Todavía necesitamos encontrar Para qué sirve la llave I'm gonna assume Que no, 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 no A ver A ver, a ver Oh Hold on Para eso se ocupa Un CD-ROM O sea, eso es una No Qué playa de amar El cuerpo de esa madre sigue ahí That's crazy La dejaron ahí tiradísima Wait, nunca habíamos Nunca había venido aquí Ahora que lo pienso Nunca había pensado Que este pasillo Tenía una puerta a la derecha Hola lobbies Buenas noches Buenas, buenas, buenas Oh my god Qué es esto Caution Fire shutters out of order Ok Recuerdenme por favor Que tengo que estar guardando constantemente O por lo menos cada vez que entre a un nuevo room I tend to forget Y creo que eso es importante Ok, vamos a poner los seeds En el vase Digo, no En el pot Digo, el plant enrichment Para los seeds que están en el pot Nice Fantástico Después de eso Vamos a ir a hacer lo del tic-tac-toe De los escritorios de aquí a la par Creo que está aquí arriba Para invocar el vase Entonces sería acá Acá Y ahora vamos a ir aquí a la derecha Vamos a guardar Y ahora sí Puedo leer eso Puedo leer eso sin estar en el centro No No, la hora lo corre uno hacia el centro Got it Ok I don't like that ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? ¿Hay alguien escondido en el locker? Sí Ok, hay alguien en el locker Oh, el profesor, qué puta Esa escurata Locker key This is a locker key Mr. Kurata must have dropped it Oh my god ¿Vieron eso? ¿Había alguien o algo dentro del locker? Sí, lo vieron There was something Or someone Adentro del locker Ahorita que me di la vuelta ¿Qué es esto? Oh Oh, please don't Lo ignoramos Nos hacemos Los locos Should we mind our business? Yo, what's up? ¿Qué onda? What? No entiendo qué es Es como un cuerpo I think it is I don't even know, man I hear something Esa mierda, man Disabled person Con una motosierra What in the Moto Disabled Villain? Don't want that guy To come after me Or I'd be done for Ok I mean, no that Es un zombie En silla de res Obtain Oh, ya tenemos el CD Ok Creo que no puedo pasar por aquí Esto es un láser ¿Verdad? A ver I think Me imagino que eso es Eso es lo que va a pasar Ok Porque todo se ve tan oscuro aquí No estaba más Iluminado before Y ahora venimos acá Usamos el CD Ok Disabled security? Disabled, ¿entiendes? No pun intended Y ahora vamos y Cruzamos el El laser, dude Nice Hmm Es un fucking alien ¿Qué es esta mierda, man? We're in the Pikmin Es un cuerpo Es esta mierda A strange plant Sleeve inside A strange plant Sleeve inside Eso no es una planta Es una cabeza, man ¿Qué es esta mierda? A non Non creature Sleeve Within Same ahí ¿Qué andas con este cuerpo? It's giving off An awful smell Ok That's probably a dead person Ooh Ooh Ciao, Juan Buenas noches Que descanse Gracias por pasarse Madre, pura vida Purísima vida Cuídese Que tenga un bonito fin de madre Si no, nos vemos En un rato A capsule big enough For one Es una referencia Tan garrón Para ese Ese osito Que está ahí Si me paro aquí Me muero Verdad Fijo Alguien me va a empujar For sure A large bear A large bear Custum Wonder What Stuffed With Creo que no puedo No puedo usar Nada de eso La madre que revisa Todo menos la persona Que está en distress Dentro del cuarto What a relief Help me Yoshino Esta era la madre Que había sido Una super bully Con Misao Verdad Alguien que tenga Buena memoria Verdad que Yoshino Era la madre Que es super bully Y super carepicha Porque tengo la opción De ayudarla O no ayudarla Y honestamente Si ella es la persona Que yo creo que No la quiero ayudar Esta es la madre Que le hacía un bullying Terrible a la madre Y que Y que creo que también Con la que le habían sido Infiel a Misao So here's the thing Maybe A verla No me acuerdo El nombre No sé cómo Enseñársela Pero Era ella Si se ve como ella Pero no me suena El nombre Pero se ve como ella Es una madre Que tenía como una cinta En el cabello Mala actitud Pelo como Rosado o gris No sé Yo lo veo gris Pero probablemente Sea rosado Porque no creo Que tenga el pelo Con la que la engañaron Ya se murió Ah si es cierto Era la madre Que era como rubia Right Creo ¿Debo ayudar a esta B***h? Yo creo que Es la madre La bully No la voy a ayudar No la voy a ayudar Es esta Es esta ¿De acuerdo? Es esta No puedo parar No puedo parar Ok ¿De dónde hay? Ok Ok Este mal no lo puedo Registrar ahorita Vamos a ir a la parte De arriba Al otro cuarto Porque aquí hay sangre ¡Hue p***a! Dude Yo pensé que La cabeza estaba Dentro del tubo Haga la p*** Por las dudas Dejela ahí Está bien No Estoy bastante seguro Que ella la bully Eso me acuerdo Ok Entonces no podemos Pasar por esa puerta Creo que ¿Qué pasa si quebramos Esto con el metal bath? ¿Puedo usarlo? No Ok No estoy seguro Para qué El cachete Fue Estimulado Por el teléfono Cañó la p*** Y le dio Un plato final Bueno Esa es una manera De morir For sure I wonder ¿Qué pasará Si uno la libera Then? Ahora tengo curiosidad Si uno la libera La puede meter En una cápsula De estas También ¿Qué sucede Si usted En vez de quitar La seguridad Más bien aumenta? Eso sería interesante Sí Ah I guess Puedo hacer eso Es como lo único Otro que puedo hacer Ahorita Intruder Detectó Exterminando At once Bueno Esa es otra manera De morir I guess Hemos desbloqueado Como todas las maneras De morir Hasta el momento Libraria First floor Wait Porque esto Está brillando Porque esto Está brillando También Lo que no puedo pasar Ahí a la izquierda Oh Oh Wait Esto Esto machea En todos los Classrooms Hay un Hay un base Diferente Y esto Machea con el Display del otro En esta clase Está aquí Entonces en otra clase Debería estar en este Que está aquí Diagonal Aquí Debería Debería haber otro Solo que no en esta clase Porque el último Estaba aquí Que esa es el último La última coordenada ¿A dónde estaba la otra clase? Era aquí No Tiene que haber una clase Más Aquí no es Y en esa clase Yo sé dónde está El último base ¿A dónde más hay una clase? I can't remember Ahí estaba El que acabamos de hacer Supongo que arriba Aquí No Entonces este no era El que acabamos de hacer ¿Aca? Ajá Entonces Si la pizarra Está aquí al frente Ese debería estar Ese base Debería estar aquí Ok Ya tenemos los tres bases Ahora ocupamos Los lilies Gracias Igual Tiene razón Saving Ok Ya tenemos los tres bases Ahora lo que ocupamos Hacer es como Farmear Lilies Y utilizar Los lilies Para Poner uno En cada base I guess Yo pensé Que me había matado Madre ¿Qué pasó con este man? Se fue Estoy notando Que hay pisadas aquí Hay pisadas acá Y del otro lado Del crash room Habían otras pisadas Aquí Y aquí también Se me olvidó El teléfono Madre Aquí hay otras pisadas Entonces yo no puedo Pasar a través De esta vara Aún Supongo Ya no Ok Acabo de pasar Frente del teléfono Y no sonó Despertamos As expected Looks like The machine That controls The capsules Is not powered On So it does Nothing Ok So we gotta Power this Shit on Como How do we Power this Shit on Donde hay como Un generador De algo Yo no recuerdo Un generador De nada No recuerdo Haber visto Uno At least ¿Qué había aquí? Yo creo que Nunca habíamos venido Aquí Oh my god Voy a fijarme Nada más Porque sé Que me van a matar Y quiero documentar La vara Ok Oh my god Oh my god No Yo quiero ver quien es You sense the presence Of an evil The presence Of an evil spirit No puedo Romper el video ¿Estoy looping? Creo que estoy looping Necesito algo Para Revelar esta maestra Supongo No estoy seguro De eso Acá I guess We'll figure it out Después Ok ¿Y aquí habíamos ido? Sí No 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 De este año habíamos sacado a Toma Una hora así, el madre se murió Ya ve, le habíamos ganado a esta chiquita aquí Pero el madre está cagando Yo, ¿qué tal? Boy, eso me da Ok Yo asume que esa madre nada más rules ese Ese lugar, ¿qué se podía hacer acá? Oh, aquí es donde estaba leyendo la carta Aquella madre, ya no está La madre no está ahí Nosotros liberamos al profesor Más de esos madre deben estar escondidos en el baño volando Más orca, madre Hay un locker aquí que me mataba Creo que es ese de ahí Opa Broken phone Tengo que dejar que eso me caiga encima para que me mate Verdad, de fijo Eso de fijo es una manera de morir que todavía no he documentado Yep Ok Eh Oh, aquí está Ok, ehhh...